Aquí tienes la dirección y a continuación tendrás que registrarte si todavía no lo has hecho. Cuando entramos para registrarnos nos va a pedir una serie de datos que son nuestro nombre y apellido, una dirección de correo electrónico, contraseña y te tendrás que identificar. En educación eres estudiante, te puedes registrar así y le das a registrarte. En mi caso, como ya me he registrado, simplemente tengo que entrar introduciendo mi dirección de correo electrónico y la contraseña. En esta primera página tienes una serie de plantillas o puedes empezar desde cero con una plantilla en blanco. Si decides elegir alguna de las plantillas ya creadas, elige alguna que no sea de pago. Para eso evita coger las que pone en pro. Por ejemplo, esta. Y tienes un vídeo que te permite ver cómo es la plantilla antes de elegirla. En este caso vamos a empezar desde una en blanco. Eliges en qué forma tú lo quieres. Nosotros vamos a elegir horizontal. Aquí a la izquierda tenemos las diapositivas que iremos creando. Y aquí a la derecha tenemos una serie de escenas donde podemos ir eligiendo a los personajes que queremos que intervengan. Aquí abajo tenemos una línea del tiempo que nos ayudará a colocar a los personajes en los momentos que queramos. Y a la derecha del todo tenemos la posibilidad de introducir texto, personajes con algunas características, formas. Aquí podemos introducir imágenes, vídeos o sonido. Que vamos a ir viendo poco a poco cómo se hace. Lo primero que voy a elegir es el fondo. Puedo ir mirando cada una de estas posibilidades que me dan. Yo en este caso simplemente voy a coger un color de fondo y sobre eso voy a ir haciendo la historia. Ahora voy a elegir los personajes que van a intervenir. Entonces voy aquí. Y de nuevo tengo diferentes posibilidades. Muchas de ellas son de pago, así que eligen las que no sean de pago. Por ejemplo aquí tengo estos dos personajes. Y voy a elegir por ejemplo esta mujer. De momento como es la primera diapositiva la voy a poner saludando. También va a intervenir otro personaje saludando. Nuestra diapositiva primera consistiría en los dos personajes que nos van a ir enseñando a hacer el Powtoon. Esta diapositiva va a durar 10 segundos. Tenemos aquí la línea del tiempo. Si queremos que sea más corta podemos reducir el número de segundos. También puedes hacer una diapositiva mucho más larga pero el límite está en 20 segundos. En este caso podrás ver que en el caso de la mujer saludando aparece en el segundo 1 y está presente hasta el 5. Y el caso del hombre aparece en el 1,5 y se prolonga hasta el segundo número 5. Si tú quieres que entren al mismo tiempo pues tienes que mover la figura del hombre. Y te quedará así. Lo podemos ver de esta manera. Si te gusta que sean diferentes. El hombre por ejemplo decimos que queremos que aparezca aquí. De manera que quedará así. Si quieres que la mujer desaparezca antes pues señalamos el icono de la mujer y movemos su salida. Entra la mujer, entra el hombre y desaparece la mujer. Una vez que has introducido el personaje tienes aquí una serie de herramientas que te permitirán hacer algunos cambios. Puedes invertir la imagen. También puedes cambiar la animación. Si decides que la entrada sea con más énfasis. Otro tipo de imagen como que está pensando. Y por último algunos ajustes son introducir algunos efectos. Por ejemplo como quieres que entre. Si quieres que entre desde la izquierda o prefieres que entre desde la derecha o desde arriba. También le puedes añadir algún sonido al mismo tiempo que entra. Si quieres que haga algún sonido. Lo mismo cuando sale de la pantalla. Si quieres alguna animación. Y si de nuevo quieres algún sonido cuando sale. Con estos cambios que hemos hecho quedaría así. Y lo siguiente que vamos a hacer es añadir una nueva diapositiva. Y lo que queremos es elegir de nuevo el mismo color de fondo que teníamos antes. Lo buscamos. Vamos a introducir de nuevo el mismo personaje que teníamos antes. Pero esta vez queremos que sea explicando. Así que en la posición vamos a cambiarla. Y la vamos a colocar a la izquierda. Le vamos a escribir un texto. Añadimos texto y lo vamos a colocar aquí debajo. Y escribimos lo que queremos poner. Elige los personajes que van a aparecer. Y ahora vamos a ajustar. Por ejemplo queremos que el personaje aparezca en el segundo uno. Y queremos que el texto aparezca enseguida. La diapositiva es muy larga porque el texto es muy breve. Así que la vamos a cortar cinco segundos. Y vamos a ver si así queda mejor. Bueno pues vamos a aprender a añadir imágenes en una nueva diapositiva. Que de nuevo vuelve a tener el mismo fondo. Voy a introducir una imagen. Así que me voy a imágenes. Y voy a subir una imagen que ya tengo guardada en una carpeta. Donde voy a meter todas las imágenes que voy a necesitar para mi trabajo. Busco en mi carpeta de PowToon. Y aquí tengo la imagen de un instrumento casero. Una batería hecha con dos latas. Me aparece en la diapositiva. De nuevo podría meterme en esos ajustes para modificar la forma de entrada de la imagen, de salida. En este caso veis que la imagen va a entrar en el segundo uno. Lo puedo modificar y puedo hacer que entre más tarde. Puedo ponerle sonido. Puedo invertir la imagen. Y para darle más dinamismo voy a elegir a otros personajes. Aquí arriba tengo la posibilidad de cambiar. De nuevo me voy a los gratuitos. Y dentro de los gratuitos pues tengo este personaje. Voy a poner aquí señalando. El instrumento que ha creado. Y luego voy a poner este otro personaje. Voy a invertir la imagen para que esté mirando los instrumentos. Que es la que va a ver el instrumento. De nuevo elegimos en qué orden queremos que aparezca cada uno de los elementos en la diapositiva. Por ejemplo, lo primero que queremos es que aparezca... El señor en el segundo uno, luego los instrumentos y luego la señora en el segundo tres. Aparece primero él, los instrumentos y luego ella. Si nos parece que la diapositiva es muy larga, podemos reducir a ocho segundos. Y si queremos que pase más tiempo, pues de nuevo ella nos la llevamos al segundo cuatro. El instrumento al segundo dos y medio. Y lo dejamos en el uno. Vamos a ver qué tal queda. Y los personajes van entrando más lentos en la diapositiva. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video